¿Cómo están fanáticos de las dos ruedas? Bienvenidos a un nuevo video de Trip en Moto Este canal donde hablamos de viajes, todo lo relacionado con las dos ruedas Entre eso, el mantenimiento de tu moto Hoy le toca cambio de aceite a la moto, ya tiene 40.000 km Así que en este video les voy a enseñar como es el procedimiento Y les voy a dar algunos tips para que hagan un correcto cuidado de su máquina ¡Vamos a ver! Para esto vamos a necesitar lo siguiente Aceite para moto, filtro de aceite, recipiente para colectar el aceite Un embudo limpio, llaves y herramientas Paños para limpiar, protector para el piso y guantes Para elegir el aceite vamos a revisar el manual del fabricante Donde se detallará la cantidad, viscosidad, especificaciones y el periodo de cambio Importante, algunos envases vienen en galones o un cuarto de galón Que son 950 centímetros cúbicos Lo que vamos a hacer en primer lugar va a ser apoyar la moto en el caballete central Poner papel o algún plástico para proteger el piso Y retirar el cubre cárter Una vez que ya tenemos expuesto el filtro de aceite Vamos a darle a arranque a la moto Vamos a esperar aproximadamente unos 5 minutos para que el aceite se acumule en el cárter Esto va a hacer que el aceite tome cierta temperatura Fluya de mejor manera al momento de tener que drenarlo Y va a hacer que escurra todo o la mayor cantidad posible Pasados los 5 minutos con el motor funcionando Vamos a utilizar la bandeja para colectar el aceite que va a ir cayendo Una vez que tenemos la bandeja puesta aquí abajo Vamos a retirar el tapón del cárter Esto hay que hacerlo con mucho cuidado Y ojalá con guantes para no ensuciarnos las manos Y ojalá con guantes Y ojalá con guantes Cuando ya haya drenado gran parte o casi la totalidad del aceite que está acumulado en el cárter Vamos a proceder a retirar el filtro de aceite Este proceso puede ser un poquito tedioso En algunos casos el filtro está bastante apretado Existen herramientas especiales para retirar estos filtros Así que yo les recomiendo que verifiquen bien como es la forma de su filtro Si es que tiene alguna llave milimétrica o hexagonal Para poder retirar el filtro O si no les sugiero que adquieran alguna herramienta especial para este proceso En las motos BMW, al menos en este modelo El filtro va embutido casi en un espacio bastante reducido Lo que no permite introducir ninguna herramienta para poder tomarlo por los lados Es por esto que hay una llave que se adapta a las paredes del filtro Y con eso nos permite retirarlo de mejor manera Y de manera muy fácil obviamente Tenemos el filtro Esta es la llave que les mencionaba Que tiene, no sé si logran ver Tiene ahí unos calados que se adaptan a esos surcos Y esto lo adaptamos a una llave de chicharra o con torque Así que esto también nos permite ajustar el filtro al torque que especifique el fabricante Una vez que ya esté todo drenado Vamos a volver a colocar el perno del tapón del cárter y el filtro Importante mantener todo esto limpio Cosa que después cuando arranquemos la moto, cuando ya esté todo No salga olor a aceite quemado Así que importante trabajar en un ambiente limpio Muy importante Esta pequeña pieza Va en el tapón del cubre cárter Es importante que cuando ustedes retiren el tapón No pierdan de vista esta pieza, esta golilla Si no está muy dañada o muy aplanada por el aprete Pueden volver a utilizarla Pero esta pieza es extremadamente importante Porque va a dar también el sello en el tapón del cárter Para que no haya filtraciones desde este punto Ya saben Esta pequeña golilla A ver, el autoenfoque Puede ser de aluminio o de cobre Si no la pueden adquirir en cualquier ferretería Debe valer cerca de 200 pesos O algo así como 50 centavos Es bastante económica Pero es muy útil No la pierdan de vista Bien, ya tenemos el tapón del cárter Con su respectiva golilla ajustado Ahora procedemos a instalar el filtro nuevo A mí me gusta este filtro puntualmente de la marca Porque trae lo que es ahí una especie de válvula de no retorno Que no traen alguna alternativa Así que a mí me gusta Además no es tanto el valor Considerando lo espaciado de las mantenciones Un tip Cuando vayan a instalar el filtro de aceite En esta goma Unten el dedo con un poco de aceite nuevo Ya Lo basan ahí Esto va a permitir que no se produzca tanta fricción Entre la goma y el cuerpo del bloque Entonces, como va a estar esto lubricado Va a ir ajustando de mejor manera Ya, súper importante Aquí aceite nuevo Alguno incluso llena unos poquititos el filtro Yo no lo considero muy importante Pero lo que sí Ahí lubricar esta gomita Para que después ajuste mejor el filtro Ya, no lo olvides Bien Ahora vamos a colocar el aceite nuevo Para esto vamos a retirar el tapón de llenado Ojo que este tapón También tiene una golilla Así que vamos a retirar la golilla ¿Ven? Ahí está la golilla Que va ahí Ya Vamos a retirarla Y con un embudo Que esté limpio Vamos a ir depositando el aceite lentamente Esta moto hace 4 litros Vamos a ir llenando Hasta los 3 litros y medio Un poquito más 3 litros 7 Vamos a tapar Y vamos a dar arranque Sin acelerar la moto Cosa que el aceite se empiece a distribuir Y vamos a volver a medir el nivel de aceite En la mirilla Del otro lado En la mirilla En los huevos que le llaman Vamos a comprobar el nivel Si falta Seguimos agregando Y una vez que ya estemos dentro del rango normal Daríamos por finalizado el proceso de llenado Entonces ya hemos puesto casi la mitad de nuestro bidón de 4 litros Licky Molly ¿Cómo saber cuánto han colocado ya? Bueno, los recipientes vienen con ese indicador Ya, si ustedes lo ponen de manera horizontal en una superficie plana Viene con unas pequeñas muescas Donde está full Mitad Y cuando ya le va quedando bastante poco Así ustedes pueden ir teniendo más o menos el control De cuánto aceite es lo que le han echado Seguimos entonces con la otra mitad Por este lado de la mirilla Ya podemos ver Cómo se ha ido llenando el cárter con el aceite nuevo Para una correcta lectura del nivel Debemos encender la moto por 5 minutos Esperar a que el motor tome temperatura Y luego volver a chequear el nivel Última comprobación de nivel Y estamos Ya hicimos el cambio de aceite Y el filtro también Colocamos el aceite en la cantidad que recomendaba el fabricante Y también en las grabaciones Según las especificaciones Del manual de la moto Espero que les haya gustado el video Que les sea de mucha utilidad Pronto vamos a tener otro material Con otros tips Con mantenciones para su moto Los invito a suscribirse al canal de YouTube Visitar tripemoto.com Y eso Que tengan un buen trip en moto En esta etapa de drenado Tienen que esperar a que todo el aceite Que esté en el cárter Se vacíe en el depósito que pusimos Asegurarse de que el depósito que pongan Aguante la capacidad Yo estuve al filo Con esta bandeja Ahí si lo logran ver Ahí estuve Pero justo Así que ustedes asegúrense De que el recipiente Con el que van a recibir el aceite Tenga al menos la capacidad Del aceite que debería caber En el cárter Y eso es lo que van a recibir el aceite Y eso es lo que va a recibir el aceite Y eso es lo que van a recibir el aceite